Así ha concluido el torneo clausura con esta tabla de colocaciones. Diestrong es campeón, 38 puntos, más 19 de gol diferencia. San José, surcampeón, 38 puntos, más 16 de gol diferencia. También 38 puntos, Oriente, tercero por la diferencia de dobles. La U, 37, cuarto lugar. Blumen, quinto lugar, 37, también calificado a Copa Sudamericana. Real Fotosí se quedó con 35 puntos. Luego, Aurora 34, al igual que Nacional Potosí. Bolívar 28, La Paz 24, Mamoré 18, último Guamirá con 8 puntos y una sola victoria en 22 partidos. Goleador del torneo, después de 7 años un boliviano acaba como goleador en la liga. Carlos Saucedo, 17 goles. Segundo, Mójica de Oriente con 13. Tercero, Peña de Oriente con 10. Luego con 9 goles, Paul de Real Potosí, Escobar de Diestrongues. Además de Bollero, de Blumen, con 9. Con 8, Salinas de San José, Chávez de la Paco Golf Club, Alfaro de la U, Garabano de Nacional Potosí. Y también con 8 goles, Augusto Andaberiz, del equipo del club.